Magnífica armadura de gala, regalo de Alejandro Farnesio, duque de Parma y Plasensa, gobernador de los Países Bajos, que regaló a su tío Fernando II de Tirol. Conjunto se compone de armadura completa con escudo, silla de montar y testera. La armadura fue realizada por el artista milanés Lucio Piscinino. Su taller era famoso por la finura de sus trabajos e incrustaciones. Es muy característico el estilo de esta magnífica armadura de la década de 1580. Piscinino realizó una bella armadura utilizando principalmente hierro, meanteforjado, cincelado, en parte cincelado, en parte pagonado y ennegrecido, con incrustaciones de metales preciosos como oro, plata y cuentas de plata. La combinación de colores resultantes realza la belleza de la composición con un hierro brillante azulado plateado y dorado. Bajo la presión del horror vacui o miedo al vacío, toda la superficie de la armadura se cubre de figuras y escenas alegóricas. Más que.